¡Chicos! ¡Hoy quiero contaros la historia de cómo ayudé a estas dos niñas en tocaboca! ¡Tom! ¡Esas dos niñas quieren sacar dinero del banco! Parece que necesitan dinero para comprarse algo para ellas. Pero primero tienen que esperar a que lo hagan los mayores. ¡Y esta señora quiere sacar dinero! ¡Eran dos niñas indefensas! ¡Fueron a coger dinero al banco para comprarse dulces! ¡Pero de repente había una malvada ladona que quería hacerles daño! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esa ladona está esperando a que las niñas saquen el dinero! ¡Tom! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Le va a quitar el dinero! ¡Le va a quitar el dinero! ¡Tom! ¡Haz algo, por favor! ¡Las niñas estaban muy felices! ¡Habían sacado su dinero del cajero para poderse comprar dulces! ¡Pero justo al lado estaba la ladona! ¡Cuidado! ¡Qué malvada! ¡Se ha llevado el dinero de las niñas! ¡Se ha llevado el dinero de las niñas! ¡Y las niñas han cogido la hoja de reclamaciones del banco para ir a quejarse! ¡Esa ladona les ha quitado todo! ¡Y las niñas se quedaron llorando desconsoladas! ¡Esa malvada les había quitado todo su dinero! ¡Ya no podía comprarse dulces! ¡Mirado, Tom! ¡La ladona va por la caja fuerte! ¡Quiere llevarse todo el botín del banco! ¡No solo el dinero de las niñas! ¡Sino que ahora quiere robar todo el banco! ¡Se quiere llevar todo el dinero! ¡Pero la malvada ladona quería robar todo el banco! ¡Y quería coger todo el dinero! ¡Hasta que las niñas la vieron! ¡La pillaron! ¡La pillaron! ¡No puede ser, Tom! ¡Esas niñas son muy listas! ¡Han ido a buscar la caja fuerte para recuperar su dinero cuando vieron que la ladona estaba! ¡Y han avisado a la policía! ¡Las cámaras de seguridad le han pillado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esas niñas son súper geniales! ¡Y sonaron la alarma! ¡La alarma sonó! ¡La ladona estaba a punto de marcharse! ¡Casi se marchó llorando! ¡Esas niñas han activado la lama! ¡Les va a quitar todo el dinero a la ladona! ¡Ha recuperado su dinero! ¡Y la ladona se marchó llorando! ¡Ha escapado, chicos! ¡Porque ahora viene la policía! ¡Vamos a venir a por ella! ¡La ladona se fue llorando! ¡La había pillado la policía! ¡Las niñas se habían vencido al tocar la alarma! ¡Y de esta manera habían pillado a la ladona! ¡Y ahora las niñas tienen todo su dinero! ¡Han conseguido todo el dinero y además se han vendido la caja fuerte! ¡Y luego se quedaron con todo el tesoro! ¡No puede ser Tom! ¡Esas niñas se han metido dentro de la caja fuerte! ¡Y así es como acabó la historia que controló Tom y ayudó a estas dos niñas indefensas! ¡Las niñas recuperaron todo su dinero y se quedaron dentro de la caja fuerte! ¡Y ahí tenían todo el oro del mundo! ¡Ahora esas dos niñas eran millonarias! ¡Gracias! ¡Gracias!